muy buenas ha habido suerte la parte anterior no hubo que repetirla solo se había corrompido la imagen al final del todo esto está grabado justo después se reinicia el OPS y ha funcionado he comprobado la grabación y la grabación estaba bien y que hemos tenido suerte pues habíamos quedado en el Resident Evil 4 en el mod de corazón en las alcantarillas donde lo teníamos todo hecho ya hemos descubierto que en una esquina estaba un otro de los doctores salvadores que le han dado a su propia medicina siendo su propia medicina los anabolizantes y este se está poniendo un pelín peleón al igual que el otro está en un pelín molesto quiero probar un par de veces no lo he probado ninguna estaba muy mal igual o ensayo alguna vez pero quiero probar a ver si podemos ahorrarnos gastar eso ajá eso es bueno saberlo a estas alturas casi me alegro de haber fallado porque creo que lo puedo hacer mejor cuando esté abajo tengo que quedarle con el rifle y no con la pistola teniendo balas del rifle ya le había intentado disparar las piernas otras veces para trastabillarlo pero no se me había ocurrido volver a disparar en las piernas una vez le has trastabillado eso le tumba con lo cual realmente no hace falta el Corker motor lo más importante era tumbarlo al suelo porque así nos daba tiempo a a recargar y b maximizar el daño así que ese va a ser el plan negro no me he reticado esto le acribillamos las piernas le sacudimos el rifle recargamos las Magnum le volvemos a acribillar las piernas y le volvemos a sacudir con el rifle eso no ha ido bien, me he tumbado muy rápido me ha ido igual esta es ni sale la música de muerte no sé por qué se le ha tumbado lo que sí que se que cometió un error fue despertándolo durante un enemigo se cae tienes como un no sé exactamente cuánto tiempo de X segundos en los que está tumbado y te intenta reincorporar en esos X segundos que le disparas ya se levanta al momento entonces si le acuchillas o suicidas es cualquier cosa aquí tienes que aprovechar ese tiempo para recargar antes de empezar a disparar otra vez le cargamos en vez de ese último tiro ese ha sido un buen último tiro porque estaba justo antes de que acabase su animación de caerse en vez de que acabase su animación de caerse ganamos espacio y solucionado y solucionado dos claro, me gasto dos balas en eso solo dos luego te burlas y te burlas mucho además pues podemos ir hasta otro lado está muy bien lo de la magnum es muy muy buena esa presión no lo sabía te da pie a no necesitar un cóctel motopsino siempre iba a necesitar un UBI iba a depender de que me lo diése no podía gastarlos nunca en otra cosa porque tendría que guardarlos por si no encontraba uno ahora solo dependo de tener suficiente munición en la magnum y realmente lo podría hacer algo mejor tengo mucha bala de pistola podría haberme puesto a cribillar y entre tempos poder haberlo tirado tiro de rifle alejarme pistola, pistola, pistola en las piernas igual con unos cuantos tiros en las piernas con la pistola lo puedo aturdir suficiente no lo he probado pero bueno siempre puedo farmear balas de magnum si me hago y tengo un muro así que vamos a hacer dos cosas cosa número uno es mejorar la capacidad esta es la primera vez donde creo que es útil la velocidad de recarga de la pistola hasta me tienta porque me estoy encontrando puntos en los que estaría muy muy bien tardar un segundo menos en recargar ¿cuál te cuesta la cadencia? ¿cuál te cuesta la cadencia? la llave de ese cofre pero vamos a ir hasta el otro cofre no sé si sería una buena idea acabarlo de abajo antes de ir a por el otro cofre aquí hay una puerta cerrada aquí hay una puerta cerrada y tal vez considera que no te cuesta la cadencia y tal vez que no Lo que pasa es que tienes mucha cadencia. Tira. Lo voy a dejar para acá. No, creo que eso es... Está hecho... Adaptado. No está en el original nada. Sí, había los caballos. Los caballos están en el original. Pero el de uno con una lanza y otro con una super lanza... En el cofre número uno tenemos... Una hierba amarilla. Está bien, pero... Por eso puse ese punto de control ahí. Lo hice aposta. Si me da por saco, puedo reiniciar más rápido. Estoy siendo derrotado por una serpiente. A la siguiente utilizo la pistola. Ahora sí. Gracias. ¿Qué es dinero? Todo esto. Esploré esta parte de aquí. Después de matar a los enemigos. Después... No. Ahora esploré. No. 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 ¡Vamos! Una llave. Una hierba es buena. Estaba pensando que tal vez sería una buena idea guardarse. Tiene pinta que a esta zona no le queda mucho. Por cierto, el micro sigue funcionando. Ahora ya estoy temiendo que haga cualquiera de las cosas. Hay demasiadas cosas que pueden fallar. El ODS puede no detectar el juego. El micro puede dejar de grabar. No. Porque lo he movido ligeramente. El disco duro puede estar lleno, aunque... ¡Chao! Siempre tengo miedo de que me quede alguna parte que no he subido. ¡Vamos! 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 Tiene muchos brazos de pistola. ¡Vamos! 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 Creo que necesitaba otro tipo de munición más Creo que ahorrar para el maletín grande Taja que rompes, taja que disparas ¿Qué es esa cosa que está sobrevolando? Mis narices Tengo que sentar mucho a la suerte de ponerse a recargar porque va a fallar balas Lo reconozco ¿Qué es lo que hago? Hola TMP ¿Qué está sobrevolando ahí? Ah, son novistadors Examinemos mis recuerdos Mientras recargo la zona En la zona en la que más vuelan los novistadors es en la parte de... ¿Mines? ¿Me equivoco? Y una manera muy efectiva, Dios, el juego ha craseado Pau Pau, sí, llego hasta allí Bien, ya he vuelto Me ha venido bien el craseo porque he probado a matarlos con pistola y estas cosas se mueren de cuatro tiros de pistola Así que, sí Merece la pena utilizar la pistola contra ellos Ah, y he aprovechado para ir a guardar y han puesto más en el pasillo ese Reparecen Y al volver hacia este lado los que estaban en... En la piscina que habíamos... Bajado También han reaparecido Creo que es otro sitio donde se pueden farmear enemigos Y vas a guardar aparecen enemigos En esa piscina otra vez, al menos una vez lo han hecho Y cuando están volando no es una buena idea, Dios Lo que estaba pensando cuando el juego craseó es que en... En... La zona original, si están volando en la lejanía Puedes... Pegarles un tiro y a veces se caen y mueren instantáneamente Aquí no Si están pegados en el techo, sí, un tiro de pistola y mueren instantáneamente Ese es el que es fácil de matar Si están sobrevolando así, no Se hace daño Pervos Si que me recuerdo de utilizar esto Es otro amigo Er� opionado Apión Si, pero ya he quebrado Si, pero ya era destruido Dejé pues ha sido un cambio fantástico para que lo pida un poquito de vida vas a bajar ese sí que se ha muerto el tirón, eso es lo que me refiero a que pasa en esa zona del original si está solo volando una zona inaccesible aparentemente muere instantáneamente viene a la izquierda cuando entramos en explotación por un momento pensaba que me han parado ahí, me han puesto versiones en miniatura de estas me han cambiado el tamaño mira la máquina de escribir y yo que he ido hasta allá el micro sí está lavando hay que hacer un disparo alguien me dice que no me puedo ir que me falta algo mi barco no eres tu un barco ¿consiguió aterrizar? no, estaba a puntito estas cosas son miras muy bien doblas vale, pues esto sí que es raro tengo una puerta cerrada en la parte de atrás que no he encontrado nada relacionado con ella las alcantarillas están totalmente exploradas creo que no me dejaba absolutamente nada no había ningún objeto clave tuve que utilizar el objeto clave que había obtenido antes no me queda gasolina, ¿no? creo que se ha encontrado nada que pudo haberme dejado Vamos a ver si respawnen a los enemigos Sí Lo fue esa vez Aquí no Y cuando vienen no estaban aquí Vamos a aprovechar para explorar esto Tiene que ser una guarrada Lo de estar en una celda totalmente inundada Y vienen una charca Y la temperatura a lo grande Hay tiempo que no rompan torches ¡Ah! ¡Ah! No, parece que fue un cimiento. No, parece que fue un cimiento. Y que el parche no había arreglado lo de la gasolina. Pensaba que era el mechero. Pero sí que recuerdo que una de las personas que lo dijo había puesto un screenshot en el que se veía como una zona con agua. La cual yo interpreté con esto. Pero no, aquí no había nada. Creo que está solo una parte riquita. Pero volvemos a estar bloqueados. Vamos a ver esto, ¿bien? ¿Había sitio? Aquí tenías la gasolina y aquí las balas. ¿Qué hice por acaso? No está bien. Creo que me haya dejado una casa o algo así. Sin explorar totalmente. Así que podría perfectamente darte un objeto grave para bastante más adelante antes de... O por vosotros. No sería... No. No, no. 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 como esta parte cuando esto me pasa en una parte que es medianamente larga una hora o algo así puedo coger y decirle mira lo voy a estar fuera de cámara pues siendo una parte medianamente corta creo que tampoco queda mal hacer cuando me dieron el gaspa me ha hecho pensar que sería para uno de esos cañones pero no se puede interagiar con ellos ya hemos comprobado arriba también este no es muy bonito creo que no lo hayas cambiado un poco más con alguna casa la verdad es que voy a sentar por la ventana porque por qué no voy a comprovesar gigantes con el mechero hay algo que puede hacer más con el mechero más nos hemos quedado el mechero tiene que ser algo que podemos hacer en algún otro sitio con el mechero no creo que sea en la puerta cerrada utilizar el mechero y no creo que sea tampoco en el barco utilizar el mechero puedo cargar esa partida guardar en otro y cargarla voy a andar a profundidad a las trasvergas estoy pensando en qué tonos del castillo podía haber algo donde utilizar el mechero las brejas se han quedado a mitad no me suena haber visto ningún sitio que me quedase así recordaba la puerta cerrada esa es la música ¿es de los huevos? está dando muy mal rollo por no decir otra cosa la música así de la nada mira que me había dejado mira que mil vueltas en esta habitación todavía me había dejado eso no es una música estilo jefe la más altísima es difícil a mí subirme las pulsaciones por eso me las ha subido me ha empezado a sonar esa música a ver a ver que piense en esta zona de aquí en la zona del otro lado donde el atardecer podía observar el cuadro del atardecer pero creo que prenderle fuego sería nada aquí abajo era donde estaba el tesoro ¿estáis aquí? ahí estaba los armadurones se han ido del todo donde estaré esperándome aquí está el perfume el mapa del tesoro que mencionaba están aquí en la habitación antes de esto tenemos la zona súper difícil del agua tenemos la parte del comienzo de la casa y yo donde estaban los trofeos de caza y no había ningún sitio de utilizar un mechero ni nada por el estilo no creo que fuese tan atrás la verdad tendría que ser algo que se pudiese observar al menos esas habitaciones oscuras tenía bastante sentido poder encender algo pero si no quieres pasar por la habitación esta del farmeo no puedes venir por aquí empezará a sonar la música si cuando dices cantos no son la música Dios que mal rollo da eso vámonos de ahí que mal rollo da esa música la máquina de escribir aquí hay que le han puesto dos antorchitas vamos a sobrevivir esta no se me ocurre ningún sitio donde utilizar el mechero la verdad voy a cargar el guardado anterior y utilizar el mechero en el barco inexistente por ver que hace básicamente por favor no gracias un cuervo hay una hierba un poco que sí creo obviamente que cruel un poquito más hacia aquí hacia mí hacia mí hacia aquí por fin todo esto no habría sido mejor volver por donde habíamos venido me hacía un lío cuando tuve el accidente en vez de seguir avanzando hacia este sitio irse por donde había venido andando bueno pues realmente no se me ocurre nada donde mirar puedo trastear un rato fuera de cámara yo dejo eso también mira me dejo cosas en todas partes eso cada vez que hago una zona acabo encontrándome cosas cuando hay un crash y así hay veces que viene bien por eso pues como decía no se me ocurre nada pero obviamente tiene que ver con el mechero tengo que utilizar el mechero en algún lado ya que si no habría desaparecido pensé que no habría desaparecido simplemente porque te mencionaban lo del buhonero que es un un regalo para por la relación dije igual más adelante mechero es algo muy mítico en los Resident Evil siempre ha sido un objeto clave recurrente con lo que tenía sentido que se mantuviese un rato y tal vez más adentro vuelvo pero no pensaba que sería tal pero lo dicho no se me ocurre nada que hacer ya he vuelto atrás puedo seguir trasteando problemas atrás y ver si al principio lo que estoy convencido es que tanto la zona del agua como la ciudad de la no hay absolutamente ninguna de las dos que me antes guardé porque como fui encontrando cosas así eso que ya mucho me faltaría explorar un poco por aquí pero realmente creo que todo esto lo he explorado al máximo no creo que se me puede haber colado nada en este lado esto lo hice con calma buena letra todas las todas las puertas el cofre de ahí y aquí era donde se ponía el pálvula no había nada con lo que se pudo interactuar con el mechero para conseguir una llave o una caja que no haya roto recordemos que también hubo una vez que la llave para avanzar estaba en una caja en el final de un camino pero sí pero en una caja por quedarnos a gusto como cuando no encuentro las llaves de casa y tengo que ir y tengo prisa y cojo y empiezo a por una habitación lo exploro el todo y digo vale esa habitación está explorada del todo ahí no puede estar pasemos a la siguiente en esquinas absurdas también por si acaso es esto igual no sería nada escabellado que estuviese aquí donde estaba esto pero esto era una habitación sin nada un ángulo muerto en ambas para que no lo pudiese ver y solo la munición muy divertido matarlo y aprenderlo de la manga ¿me dejo algo ahí? no qué bien bueno pues aquí nos quedaremos por ahora lo que sí que voy a hacer es echar un vistazo al Discord para ver si a todo el mundo se le ha bloqueado lo del barco en el sentido de que esa es la zona que decían que no se podía avanzar porque no te dejaba interactuar con el barco poniéndole la gasolina que mencionaba antes porque si también me voy a quedar ahí también está bloqueado y por si os preguntáis se puede matar ¿se puede matar alguno? sí me imagino que aquí sea mucho peor porque ahí está como dos veces así que perderás toda la posibilidad de cargar y hacer cosas con él bueno vendré con pues aquí nos quedamos por ahora hasta la próxima ¡Gracias!